Ya no me pinto el bigote, me vale madre que se me mire en las canas Mi compa me dio terapia, hoy soy un tigre en la cama Con plasco tres y hasta cuatro, y no se me acaban las ganas Si ya llego a los cincuenta, por experiencia les digo Para que el pájaro cante, y el rib le suba el tiro Pónganle comida nueva, no sea como el armadillo Yo soy un viejo bañoso Escuchen bien pa' que aprendan Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua Ahora que el pájaro canta, vivo feliz y confiado Chinguen su madre los años, yo a las damas no les fallo Pero si les queda duda, probando y soltando el gallo Yo soy un viejo bañoso Escuchen bien pa' que aprendan Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra